Hola muchachas, espero que se encuentren súper bien, bienvenidas una vez más al canal y en este vídeo especial me van a acompañar toda la mañana con mi rutina cómo es que organizo mis tiempos y bueno lo primero que hago es entrar al baño a vaciarme, lavarme los dientes y todas las cosas que hacemos los humanos por las mañanas lo siguiente en mi rutina es prender la tetera y sacar las cosas que voy a utilizar para el desayuno de mi esposo y el lunch de mi hijo para el desayuno de mi hijo y Gracias por ver el video. Bueno la verdad es que yo no me complico a la hora del lunch ya que es un pequeño refrigerio que solamente es para aguantar a la hora de la comida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando mi hijo se ha vestido, se ha lavado los dientes y todo lo que tiene que hacer por las mañanas le doy de desayunar también un sándwich porque la verdad es que mi hijo es súper difícil para desayunar y no desayuna como cereal o otras cosas que comúnmente los niños desayunan. Y lo que prefiere es una tortita de huevo o algo salado. Lo que puse en su lonchera es agua natural y una leche de sabor. Ya que termino de armar la lonchera y si me queda algo de tiempo comienzo a recoger y limpiar lo más que puedo y esto solo sucede a veces porque la mayoría de las veces vamos rayando a la escuela. ¡Gracias! 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 Ahora llevo a mi hijo a la escuela. Una vez que regreso comienzo por despejar la sala. Después me voy a la cocina para preparar mi desayuno. Si el agua de la tetera se ha enfriado un poco, vuelvo a ponerla al fuego. ¡Gracias! 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 Y antes de sentarme a desayunar me gusta abrir mis cortinas. ¡Gracias! 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 Y antes de sentarme a desayunar se va a activitiesar los pequeños mailsakensosBooker. ¡Gracias! de la televisión así que ocupó mi teléfono para entretenerme y por lo regular veo algún show y 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 Gracias por ver el video. 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 Adelanto la comida que voy a hacer para en la tarde y en esta ocasión lo que hice fue guisar unos frijoles. Gracias. Una vez que termino en la cocina me regreso a la sala a limpiar la mesita. ¡Suscríbete! Y bueno, a veces suelo quedarme parada perdiendo el tiempo viendo la televisión. También por las mañanas antes de que se despierte mi hija me tomo un tiempo para contestar algunos comentarios o editar un poco. ¡Suscríbete! 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 Cuando se despierta mi hija. Cuando se despierta mi hija dejo la computadora para darle de desayunar y en esta ocasión lo que le di fue pan con leche. Pero no todos los días desayunan lo mismo, a veces me pide huevitos, a veces me pide cereal u otras cosas que a ella se le antojan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mientras ella se queda en la sala desayunando comienzo a llenar de desengrasante la estufa ya que en esta ocasión me tocaba limpiarla a profundidad Así que la baño de desengrasante para que se remoje un rato Después me voy a la recámara para hacer la cama ¡Suscríbete al canal! También me subo a acomodar el tubo de prendas que tengo arriba Como les dije por la mañana adelanto algunas de las cosas para la comida Así que también me pongo a marinar la pechuga que voy a utilizar ¡Suscríbete al canal! Y mientras todo eso sucede tomo un tiempo para darme una arregladita Por lo menos para ir a recoger a mi hijo a la escuela Y aquí tengo que abrir un paréntesis y decirles que no me baño siempre por las mañanas A veces suelo hacerlo por las tardes y eso depende mucho de las cosas que tenga que hacer y de los horarios que lleve ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora me pongo a barrer la casa Y no lo hago antes porque espero a que mi hija termine de desayunar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno este día no trapeé el piso así que lo que sigue es vestir y peinar a mi hija ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya por último lavo todos los accesorios de la estufa una vez que estuvieron un buen rato remojándose ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se ha llegado el momento de recoger a mi hijo en la escuela Espero que este video les haya gustado No olviden suscribirse y comentarme aquí abajo si este video les agradó Si les gustaría ver más de mis rutinas y nosotros nos vemos hasta el próximo ¡Suscríbete al canal!